Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Hoy vamos a ver un antiguo remedio casero que se utiliza para distintas afecciones según la planta con la que se haga. Se puede tratar de distintos modos. Vamos a ver cómo hacer una cataplasma, que es una forma de hacer una especie de masa de pasta o de gel, que hoy podríamos decir, ya digo, para tratar distintas afecciones. Esta planta es la romanza, Rumex pulper, esta que os he contado, bueno, que hay por ahí en el vídeo este que subí el otro día, sobre el tabaco silvestre. Hay distintos tipos de romanzas de estas Rumex y, bueno, muchas de ellas tienen parecidas propiedades y para esto valen en realidad todas las variedades. Ya digo que estas hojas, que son las hojas que salen al principio, luego ya he hecho un tallo, como habéis visto en el vídeo, os he mostrado, pues, eso, las hojas que tiene antes de florecer, estas hojas tiernas, que son las que, bueno, mejor nos vienen para esto. En primer lugar, aquí veis que las he troceado, estas hojas, y ahora vamos a pasar a que tengo ahí una cacerola con agua hirviéndole, la he puesto ahí en el horno. Y ya digo que esta cataplasma nos va a valer para tratar distintas afecciones de la piel, afecciones cutáneas, incluso, bueno, es un cicatrizante natural excelente. O sea, cualquier herida os va a ayudar a que cicatrice más rápidamente, al margen que os va a dar más elasticidad en la piel, os va a ayudar, por ejemplo, a prevenir arrugas y demás. Y ya digo que, bueno, pues, esta cataplasma la vamos a utilizar para todas esas, digamos, afecciones. Bueno, a ver, que no me queme. Y ya se ha pasado más o menos el tiempo. Y aquí veis, Bueno, como está la verdurita, ya, pues, eso, ahí ha pegado un hervor, está cocidita. Ahora, pues, bueno, el sistema, el primero, es colarla, la planta. Colarla bien. Ya sabéis, los que habéis visto el vídeo este del tabaco silvestre, pues, ya sabéis los alimentos que tiene ese caldo. O sea, ese caldo sería bueno incluso también para, bueno, daros unos baños, por ejemplo, añadirlos al agua de baño o con ese mismo, lavaros con ese mismo caldo, por ejemplo, la cara, y es bueno, pues, para, ya digo, desde el acné, a distintas afecciones de, digamos, de la piel, cicatriza, pero, evidentemente, como mejor vamos a extraer ese, digamos, esas propiedades, es haciendo esto que es lo que os he dicho antes, una cataplasma. Bueno, pues, ¿cómo se hace la cataplasma? Pues, la cataplasma es tan fácil como una vez así la verdurita, pues, es para churrarla hasta que se haga una masa homogénea, se haga una especie de gel, de crema, que la vais a poder aplicar, como ya os he dicho, pues, para distintas afecciones, desde cicatrizar heridas a ayudar a distintas afecciones de la piel. Esto es un remedio, ya digo, estas cataplasmas, unas son para unos remedios, otras para otros, unas plantas tienen más propiedades, por ejemplo, como estas cicatrizantes, les da elasticidad a la piel, y hay otras, por ejemplo, que pueden ser antiinflamatorias, y más para el dolor, y, bueno, ya veremos por ahí algunos remedios de estos más, ya digo. Esto, esto, está, aquí veis, esto es, hacerlo, como os digo, una masa, como ya va a estar blandita la planta, es fácil, daros cuenta que incluso, conforme estaban aquí las hojas cocidas, quizás ni siquiera tan cocidas, un poquito antes, pues esas hojas estarían ya en perfecto estado para consumirlas, comerlas, como conté el otro día también, es una planta parecida a la acelga, y esas hojas, pues eso, con un chorroncito de aceite, un chorroncito de vinagre, y unos ajitos picados, pues, estupendas, que va a ser lo que voy a cenar yo, acelgas de esas silvestres esta noche, y las voy a cocer ahora, al contado que acabe el vídeo. Y, bueno, muchachos, pues, esta cataplasma la podéis guardar, evidentemente, no mucho en el frigo, pero sí la podéis tener un par de días, por ejemplo, así, la tapáis si tenéis un frasco. Siempre todas las cosas, sobre todo si las echáis calientes, procurad que no sean en cosas de plástico, si, o sea, si son ya frías, bueno, de acuerdo, pero si las echáis calientes o tal, mejor siempre botes de cristal, botes de cerámica y demás. Y ya digo, esta masa, pues la podéis tener un par de días en el frigo, bien tapada, y la podéis aplicar tanto así, o sea, como, si queréis, un paño, un trapo fino que, bueno, pueda llegar a atravesar, digamos, la planta, la sustancia que suelte la planta a la piel, pues, si no queréis echarosla directamente, la podéis aplicar con un trap, con un, eso, con una tela de por medio. Y bueno, muchachos, pues, yo que sé, que queréis que se os diga, esto, claro, aplicaros lo mejor, frío, y ya hemos visto algunas cosillas más, y eso que se os digo siempre, que somos uno, que soy otro tú.